¿Qué hubo chiquitillas? ¿Cómo están? Muñecos, denes, delincuentados Están por ahí viendo, escuchándome Y evidentemente con esta cajita misteriosa Go Sandin, go Sandin conmigo Con nosotros, con todas las personas que hacemos Aiden Fuchibol Y evidentemente ustedes se podrán dar cuenta Que estoy muy emocionado Y sí, sí he estado muy emocionado Y es que Charly, Charly güey Charly nos mandó esto Y cuando digo nos mandó es nos mandó O sea, literalmente ellos dijeron Eh güey, le voy a mandar esto Y está aquí esta caja misteriosa La vamos a abrir juntos No tengo idea de que tenga No tengo ni idea Pero se pueden dar cuenta que está como bastante grandecita Eh, tiene, tiene dos, tres pesos Seguro debe de venir algún par de zapatos O algo por el estilo Estoy casi seguro Porque pues escucha el movimiento Así que nada, vamos a ver Que tiene esta cajita misteriosa Y gocen conmigo Ya hasta te está saliendo mucho el control Y hay muchas personas Que por ahí decían Eh, cuándo algo de Charly Cuándo, por favor, algo de Charly Para que pruebes, para que digas, para que hagas Y justamente ha llegado ya Para que veamos qué onda con Charly Así que agárrense Porque pues nos vamos a ir recio Listo, vámonos recio Vámonos recio Abriendo esto A ver, no sé si esta es la parte de abajo Esta es la parte de arriba Porque aquí es donde trae mi zapato No tengo idea No tengo idea De qué es exactamente lo que trae Podría traer cualquier cosa De verdad es que No lo sé O sea, inclusive podría ser una mala broma Podría ser una mala broma Y traer de repente por aquí este Lo que ustedes imaginen que sería una mala broma Y yo ni enterar Enterar A ver, esta cosa Hay que irse acostumbrando a abrir paquetes Porque pues primeramente El creador Pues nos seguirán mandando Yo espero que simón Yo espero que simón Miren nomás Este es el sonido Y así es como se ve Uy Uy, qué bien se ve Uy, qué bien se ve Guau, lo bien que se ve Guau, lo bonito que Guau Guau, realmente Guau, realmente Guau Aguanten, aguanten Voy a grabar una historia A ver, voy a tratar de ponérselos de lado Para que ustedes les vean Exactamente Exactamente Vean cómo se ve Miren cómo se ve Guau, qué bien, qué bien Es como un Miren nada más Es un A ver, ahorita lo voy a quitar ahí Es un maletincito Es un maletín Vean hasta trae aquí como su Su esta para que lo agarres Órale Se ve súper, súper bien Súper bien, en verdad Guau Se ve que es un maletincito muy chido A ver, vamos a abrirlo con cuidado Por supuesto que nos vamos a quedar con estas cositas Pues justamente para tronarlo Órale Guau Guau, qué bien se ve Qué bien se ve No lo esperaba, eh Guau, guau Qué bien se ve Qué bien se ve Espero que ustedes estén viendo que se ve Igual de bien de lo que yo lo veo Es una cajita que viene inclusive hasta imantada Ya se dieron cuenta O sea, esto trae imanes Y es un maletincito Guau Guau, qué cosa Guau, qué cosa lo que estoy viendo De este lado Ahorita se los voy a enseñar Qué verdadera locura Y no sé si del otro lado trae otra cosa O qué onda A ver, quiero que lo abran ustedes también Miren, yo le abro ahí Es imantado Pum Pum Trae un parcito de zapatos Un parcito de zapatos Guau Que tiene muy buena pinta Pero veo que de este lado también se puede ver Guau ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto está Esto está súper, súper cool Miren del otro lado Es un maletincito Que trae unas aquí Si le abro acá del otro lado Trae Pum Vale Vámonos Otro par No sé si este se alcanza a ver Porque es de color Es de color negro Voy a intentar ponerle ahí la luz Para que ustedes lo vean Pero aquí trae otro par Trae dos pares Charlie me mandó Neovolution Dice por ahí ¡Órale! Guau, 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 guau Se ve muy bien A ver, esperen Porque no estaba yo listo para esto Así que les vamos a tomar Les vamos a hacer unas tomas específicas O algo, ¿no? Yo digo que sea Miren, miren Me gusta mucho Cómo se ve la caja La caja es un espectáculo Es evidentemente El último lanzamiento de Charlie Y por eso es que se pusieron guajos O sea, evidentemente Porque la caja está bastante bien O sea, no es una caja habitual Claramente Es algo especial, ¿no? El último lanzamiento De Charlie Y miren nada más Son dos pares justamente Tenemos dos pares aquí Unos oscuros Y unos blancos Que se ven bastante bien Por supuesto Les vamos a tener que hacer Su review Para ver exactamente Qué es lo que traen Qué no traen Qué tienen Qué les falta Qué le quitamos Qué le ponemos Pero de momento A ver, lo que sí les tengo que poner Un 10 es en la presentación O sea, si estás de acuerdo Que la presentación Sí se la bañaron O sea, a ver Aguanten Aguanten Necesito quitarle esto O sea, definitivamente La presentación Está bastante cool Me gusta bastante Cómo le pusieron esta cajita Y lo que tenemos aquí Que es el último zapato De Charlie Justamente este lanzamiento Que estoy viendo Cosas buenas Obviamente le vamos a hacer Su review Para ver exactamente Ya más a detalle Pero por ejemplo Veo la presencia de hilo Hilo aquí arribita Lo cual está bastante bien Ustedes saben que yo soy Un fanático De las botas Que por ahí tienen hilo Se siente bien La parte esta Del O sea, todo lo que te envuelve El pie Se siente delgadito Lo cual está bien Lo cual está chido Habrá que ver Cuáles son las sensaciones Que tiene uno con el balón Y de momento están bien Están bien Esto es lo que Según yo Si no mal recuerdo Esto es lo que le vimos A Héctor Moreno En la Copa del Mundo Me parece que él Estaba utilizando estos Y estos sí Para que vean Yo no los había visto O sea, yo no había visto Que tenían como dos Yo nada más había visto Estos blancos Y como digo Se los había visto Según yo A Héctor Moreno Evidentemente Me los quiero probar Quiero saber Qué tal en la comodidad En lo estético En los materiales Cómo te ajusta Cuál es lo que te va a ofrecer Obviamente con el campo Y las sensaciones Con el balón Que vas a tener Pero de momento Como les digo La neta es que Me gustó mucho la presentación La presentación Es definitivamente un 10 ¿Cuáles son las primeras impresiones Que tengo? Evidentemente Es lo que más rescato O sea, lo primero que estoy viendo Que digo como Oye, esto me agrada Esto como que Como que le tenemos que echar más ojo Es la parte De aquí de la tela Habrá que ver Exactamente Cómo te ajusta Digo, al final de cuentas No veo como ningún problema Porque además Tiene agujetas Entonces cuando tienes agujetas Pues por mucho que a lo mejor No te ajuste del todo Pues a lo mejor Ya con las agujetas Es cuando ya terminas Como estando Al puro tiro ¿No? Eso sí me llama la atención O sea, me parece que está bien Que le hayan puesto Como este hilo En el lugar de la lengüeta Insisto Habrá que ver Cómo se siente Cómo su durabilidad Luego por adentro Tiene Tiene unas almohadillas Tiene unas almohadillas Que son como para que te agarre El talón ¿No? O sea, aquí Exactamente Aquí por adentro Esta parte Que se lo hemos visto En otros zapatos Muchos utilizan Diferentes tecnologías ¿No? Algunos tienen almohadillas Algunos les ponen Además de la almohadilla Algunas gotitas Como de algún material Antideslizante Pues justamente Para que no se suba Este ocupa ambas Ocupa ambas Ocupa las almohadillas Y también ocupa las gotitas Por ahí Después les digo Esto, o sea Se sienten ligerones Se sienten ligerones Y el upper no se siente No se siente No se siente muy grueso Ni nada por el estilo Ahora, ¿Cuáles son las sensaciones Que vamos a tener con el balón? No lo sé No tengo idea Que nos dicen, ¿No? El PFX Neo Evolution Que puede ser para Para pasto sintético Y también para pasto natural Obviamente yo los voy a ir a probar En algún momento En el pasto natural Ahora, ¿Cuál será la reactividad? No lo sabemos Eso sí es algo Que tenemos que ir a probar Definitivamente ¿Cuál es la reactividad Del zapato? Y demás Ahora, algo que estoy sintiendo Que la verdad es que Si se siente bastante bien No se si pueda sacarse O no Así Me parece que sí La plantilla La plantilla Si se siente bastante cómoda De hecho Por ahorita Leí por ahí Que era una plantilla Ellos le ponían Ultra cómoda Justamente En la marca de este zapato El PFX Neo Evolution Decía que era ultra cómoda Y yo dije ¿Cuál ultra cómoda? A ver Vamos a ver Y la verdad es que sí Se siente bastante chido Tiene por adentro Es bastante ligerita De hecho Si se pueden dar cuenta Se puede doblar Como sin problemas Diferente a otras Que yo he visto Que son como un poquito Más rígidas O algo por el estilo Esta no Pero esta parte de aquí No me imagino Si debe de ser Según yo Debe de ser Como bastante cómodo Cuando te lo pones Tengo la intuición Lo único que sí Quiero ir como a probar Y saber exactamente Porque nunca he sentido Un zapato Charlie Son dos cosas No tengo tema Con el ajuste Veo que el ajuste El toque con el balón Perdón O sea porque López Se siente ligerito Se siente bien No tiene la impresión De que se vaya A encrudecer El golpeo O sea que digas Como es molesto Pero es importante Ir a ver La reactividad De la suela Por ver En donde En donde dobla Si está Rígida O no Y evidentemente También el ajuste Ya llegaron por acá Unas Charlie Y evidentemente Las vamos a probar Así que quiero saber Su opinión Que ven Que no ven Que le quitan Que le ponen Como siempre les digo Unansen Porque esto está Cada día Más y más Saludos